Música Empezamos un 12 de mayo de hace dos años. La verdad que fue un camino bastante arduo. El jefe del cuartel de bomberos, Horacio Viale, se movió muchísimo para que podamos obtener este espacio. Empezamos funcionando como un grupo de brigadistas, convocando jóvenes del barrio para que estén en una primera intervención. Esa fue toda la idea del jefe de cuerpo. Cuando ascendí a bomberos, mi primera intervención estuve en la primera semana. Y la mejor paga que pude haber tenido es el aplauso y la gratitud de la gente, de los vecinos. Primero fueron bomberos y oficiales de afuera que vinieron a acompañar al jefe. Después se fueron sumando los chicos que en el CFP 38 dábamos las clases. Una primer camada que se graduó hace más de un año ya. Y bueno, eso sirve para cuando tenemos algún tipo de intervención, es que nos podamos mover. Nosotros que estamos de guardia, más los chicos que están en el barrio. Les invito a todos, que se sumen, aprendan. Y nada, somos una familia acá en bomberos.